¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean ustedes a una vez más, otra, otra semana más, otra semana más de, desde la banca, el análisis, todo el análisis, aquí vamos a tener todo el análisis de la jornada tres, la jornada tres y todas las emociones, gente, yo no estoy solo, yo no estoy solo, como ustedes saben, aquí estamos con el buen Acapulpo, ¿Cómo estás Acapulpo? ¿Acapulpo? Ya, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pequeño de problemas, un pequeño, poquito de problemas, pero ya lo solucionamos, no te preocupes, ¿Cómo estás? Buenas noches, mi estimado Pelón, damos la bienvenida a todos, esperemos que se les estén pasando muy bien, cuéntame, mi estimado Pelón, ¿Cómo te encuentras esta noche? Yo, la verdad, muy bien, muy bien, estuvimos un poco tarde con este video, con este, con este podcast, porque la verdad, la gente, les ha gustado, les ha gustado nuestro, nuestro formato, les ha gustado todo lo que tenemos que decir, nuestras opiniones, etcétera, y nuestro análisis. Pero, pues, esta semana hubo muchos, muchos, este, cosas que se atravesaron, entonces, pues, no importa, lo que importa es que estamos aquí, y pues, se vivieron muchísimas cosas, güey, se vivieron muchísimas cosas, yo sé que tú estás muy emocionado, y que estás muy feliz porque. Es correcto. Es correcto. Porque, pues. No lo puedo negar, Pelón, no lo puedo negar, y la gente lo sabe, y eso, eso me da gusto, que la gente sepa quién es el más grande. Bueno, el más grande, yo no sabría, yo diría que es el más popular, y empecemos, ¿No? Empecemos por Peluche Caligari. No diría que es el más grande, la verdad, o sea, actualmente no existen grandes. Yo definiría la grandeza en cuestión de títulos, ¿No? Llevan, empezó, ganó este partido, pero yo no diría que es grande todavía. Es muy popular, es muy popular, porque, pues, ya es el único equipo que, que, que pues tenía una afición desde antes, bueno, no, no el único, porque también está Cuervos. Está Cuervos. Sí, pero, pero hay que hablar de, bueno, yo, yo. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Un poco sobre lo futbolístico. Sé que, sé que hay mucha gente que será más, será mejor en la cuestión de hablar de los chismes, y hablar de, de todo esto, porque hay gente. Entonces, ¿Quieres empezar con chismes? Vamos a ver, ¿Qué, qué, qué, qué traes, mi estimado Pelón? Cuéntanos. Pues, eh, eh, una cosa que decía el buen Will, de Galácticos del Caribe, a quien enfrentaron los de Peluche Caligari, es que Furry, por ejemplo, es un jugador muy canchero, muy, de ese, de ese tipo que tiene picardía, y que hace trampitas, ¿no? Eh, y, y yo, la verdad, me, no es un jugador que me cae muy bien, no es un jugador muy carismático, en mi opinión, pero. Sí. Yo sentía como, o sea, estoy, estaba, eh, yo como que, nah, y le iba a tirar, y le iba a criticar, güey. Sí, pero después, Mark Crossas, en, en un, eh, en la, en la, en el tercer tiempo, dice, eso es lo que nos diferencia de España. España no tiene eso. Y es. Ok, correcto. Muy cierto, güey. Tú dime, alguien de España que tenga lo que tiene. No. Alay Villanueva, o que tenga lo que tiene, eh, este, Pablo Gómez, o que tenga lo que tenga. El que tú me digas, inclusive metiendo a un equipo malo, güey, nadie, nadie en España tiene lo que te da César Villaluz, o sea. Ok. Estamos hablando de que. Ok, bueno. Realmente. César Villaluz. Es muy superior. Yo no lo metería, yo no lo metería a César Villaluz en la misma canasta que metemos a estos, a estos, eh, otros, eh, jugadores que estoy mencionando. Y eso que yo le voy a la, a los aliens, eh, pero bueno, no vamos a ir todavía a ese tema, güey, porque ese tema sí está muy escabroso, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo, Peluche Caligari, Peluche Caligari, eh, emociones, tú qué, qué palpaste, güey, cómo viste el partido, eh, y después vamos a, a, a checar, eh, el, el. Un poquito más, sí. Sí. No, pues mira, eh, de hecho, gente, eh, estamos a punto de cambiar el nombre del podcast. De, eh, desde la banca, a Peluche Caligari y sus perras, así de sencillo, así se va a cambiar el nombre, eh, Peluche Caligari, iniciamos con la jornada tres, vamos directo al grano, porque Peluche Caligari nuevamente partido de la jornada, fue un asalto a, ¿cuántos? Tres rounds, tres rounds, bastante interesante, me, me gustó el planteamiento táctico que, eh, que tuvo esta semana el Peluche, eh, los izquierdazos que se metían, sobre todo, hay una jugada en donde hay un codazo, yo en el boxeo estoy un poquito oxidado, pero sí sé que el codazo no está permitido en el boxeo, entonces, hay mal por parte de, del conjunto de, eh, los galácticos, de los fantasmas del Caribe, entonces, eh, bueno, quitando de lado la pelea, que fue lo que se llevó los reflectores, un partido, una goleada, que sí pintaba un poquito para más, eh, galácticos, siempre todo correctamente, el inicio del partido por parte de, de Peluche, tal vez no fue el indicado, no fue el que nos tienen acostumbrados, porque sí hubo mucho hueco, sí hubo mucho espacio que no se utilizaba, y poniendo las cosas muy en claro, si, eh, esta situación de la amedrentada, colocó en un mejor posicionamiento táctico al equipo de Peluche, que es un plantel más concreto, que al equipo de, de Galácticos, les expulsan a jugadores estelares, a, a, a los MVPs de cada lado, entonces, sí deja muy vulnerable, deja más vulnerable, corrijo, deja más vulnerable al equipo de Galácticos que al equipo de Peluche. Empezamos a ver una tendencia en la cual, eh, el equipo que saque ventaja en los primeros minutos, usualmente, se lleva la victoria, ¿no? Se lleva la victoria, es muy difícil tratar de voltear, porque, pues, un equipo, el equipo que va ganando se echa atrás, y no hay quien lo saque, aquí vimos un golazo de Furby, de media distancia, que es, bueno, de larga distancia, que es uno de los, de los fuertes de este equipo, ¿no? Es uno de los fuertes de este equipo de, 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 de Peluche, de, de Peluche, y que Galácticos no ha sabido, eh, evitarlo, y luego después vemos este golazazazo, Pablo. Es un golazo. Sí, golazazazo, eh, digno de, de ser gol de la jornada, eh. Sin problema alguno, eh, sin problema alguno, es gol de la jornada. Y yo nunca he visto un gol así en España, y perdonen que lo compare con España, pero pues sí es que hay mucho, hay mucho, 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 mucho chismecito, o mucho ruidito ese de que quieren comparar España con Américas. Entonces, eh, al final de cuentas, gente, creo que en, en Américas, o en, en esta liga de, de Santander, Kings League Santander, siento que hay otro nivel y es más espectacular el nivel que hay en Kings League Américas. Y vemos jugadores como este, como, como incluso el James Hernández, el porterazo. Sí, correcto. Que es, es, eh, muy, eh, carismático, él sí es carismático, él sí es carismático. Y luego vemos aquí, eh, donde se armaba el traca-traca, güey, el traca-traca. A ver, aquí sí, eh, esto, esto se habló mucho en el, en el tercer tiempo. El director técnico, ¿qué está haciendo ahí? El director técnico. Correcto. Me decide ser rojo. Eso es lo que vamos. Y los que estamos, eh, activos en Twitter, sí logramos percibir justamente esto. A ver, el director técnico sí salió, sí se disculpó, sí dijo, a ver, actúe mal, ok, te lo aplaudo, pero en un primer momento, ¿qué chingados estás haciendo ahí, cabrón? A ver, tú no tienes la necesidad, eres el director técnico, no tienes la necesidad de meterte al campo. Y ahora, vamos directamente al, al punto de inflexión. Vamos a ponerle los, los puntos a las sillas, mi estimado pelón. A ver, va sencillo, güey. Primeramente, a ver, sí, hay un ligero contacto de Furby. Que Furby es un jugador tendencioso, muy canchero, que sabemos que ya los árbitros tienen en un concepto de que este güey es muy, eh, de, de, de cabeza caliente, güey. Que luego, luego va y enciende y busca el penal y busca las faltas y busca agredir de forma muy sutil. Lo tienen en ese concepto. Cuando hace ese mínimo toque contra el jugador de, de fantasmas del Caribe, pues obviamente, ahí directamente el árbitro en la piensa. Es, ve un mínimo contacto hacia, hacia el rostro y ya tiene lista la tarjeta roja. Después viene el contacto a la inversa, viene ahora el desquite, se podría decir así. Viene el desquite y a mi gusto es más fuerte el desquite que la primera agresión. Porque si te fijas bien en la toma, es con el codo directamente hacia la parte del pecho, hacia arriba, casi, casi en la garganta. Entonces, en lo personal yo veo más fuerte esa que la falta original. Entonces, la supieron vender muy bien. No sé si fue a propósito que lo quisieron vender así al equipo de fantasmas del Caribe. Pero lo vendieron tan bien que le expulsan, sin duda alguna, al jugador más influyente hasta el momento, junto a Tito Villa, de todo el torneo. Entonces, eso habla de una falta de temperamento o una falta de control emocional que tiene Furby que puede pesar a lo largo. Porque ahorita que hizo una agresión muy mínima a lo personal. Agresión sí, pero muy mínima, porque no hubo ese, ¿cómo decirlo? Esa fuerza, esa fuerza desmedida o ese ataque directo a un punto vulnerable de la otra persona. Si no, fue un contacto sí, era falta sí, ameritaba una sanción sí, pero no era roja. Entonces, a mi gusto, si esto sigue así, Furby, vamos a tener que cambiar las cosas porque eres muy buen jugador, pero no nos sirves si no juegas, si estás expulsado de los partidos, no podemos tenerte realmente en el campo, no nos sirves de nada. Sí, Peluche Caligari vuelve a ganar pasándole por encima a su rival, ¿no? Pasándole por encima hay que ser completamente objetivos y decir que Peluche Caligari le pasó por encima a Galácticos del Caribe. No es de mi agrado este equipo, la verdad, no es de los que más me caen bien, pero bueno, hay que decirlo como son las cosas. Le pasa por encima, incluso quitándole su mejor jugador. A los dos equipos le quitan su mejor jugador. Les quitan a Furby y les quitan a Bernal, que son sus primeros picks. Y sale mejor parado Peluche Caligari. ¿Por qué? Porque pues tiene mejor plantel, tiene un mejor planteamiento táctico, tiene mejor planeamiento. Peluche Caligari se empieza a convertir en un contrincante muy fuerte, muy fuerte. Además, Peluche Caligari sigue avanzando y sigue creando contenido y pues sigue solidificando su proyecto. Su marca, vamos, su marca directamente porque ya empieza a crecer. En cuestión de popularidad, en cuestión de patrocinadores y ese pedo. Y pues, ¿esto qué hace, güey? Esto hace que tengan más patrocinadores, más dinero, más para poder apoyar a los jugadores. Más de todo. No pueden pasar un límite salarial, pero lo que sí pueden hacer es ofrecerle un poquito más al jugador y cosas así. Inclusive con bonos, o sea, el salario fijo, pero los bonos, que es una cosa aparte, sí añadírselo ahí. O ofrecerles una casa club, ofrecerles las mejores instalaciones, ofrecerles transporte, etcétera, etcétera. Cosas que otros equipos no pueden darse el lujo. Como las perras. Que yo sepa, ok. Que yo sepa, solamente hay tres o cuatro equipos que tienen casa club y son los más populares. Sí. Por ejemplo, estos de, estuve viendo el stream de Donovan Martínez de Club de Cuervos. Estaba ahí platicando con él y ellos no tienen casa club, ellos no tienen casa club, creo, al parecer. Y, por ejemplo, la raniza sí tiene, la raniza sí tiene. Entonces, empiezas a ver una cuestión de, Real Titan sí tiene, muchachos a veces sí tiene. Empiezas a ver una tendencia de que, ¿y quiénes son los que más están arriba? Esos, justamente. Los que mencioné, güey, sí, sí, sí. Son los que más están pegando la parte de arriba. Entonces, ese tipo de comodidad, ese tipo de convivencia, no sé qué será, pero empieza a ser importante y empiezan a sacar mejores resultados, ¿no? No pasaban ni diez minutos y ya Peluche Caligari estaba arriba, ¿no? Pero ojo que Galácticos no bajó los brazos, no bajó los brazos por completos y luego todavía lo pueden, lo alcanzan a empatar, que aquí lo vamos a ver. Lo lograron empatar en el segundo tiempo y luego empiezan a expulsar, bueno, durante las expulsiones, ¿no? Oye, a ver, te lanzo la pregunta. ¿Tú qué es lo que pasa? ¿Tú crees, tú crees, tu opinión, güey? ¿Crees que realmente el árbitro sí pensó correctamente, güey, al momento de estar saque y saque tanta tarjeta, güey? O a tu juicio se le fue el partido de las manos y sacó tarjeta por sacar. Porque no solamente fueron dos expulsados, ¿eh? Sí, no, varias amarillas, etcétera. Fueron varias amarillas y, bueno, el director técnico que ese sí también fue roja, pero bueno, es un extra. Sí, no, yo no creo que se le fue el partido de las manos porque no está... No, o sea, estos árbitros tienen mucha más experiencia, güey. Yo creo que es más bravo un partido de la talacha donde sabes que puede incluir aquí, o sea, ¿cómo lo puedo decir, güey? O sea, imagínate en la talacha, güey, donde los dueños de los equipos más chingones son este... Incluso gente con... ¿Cómo se dice? Que viene organizado y todo ese pedo. Sí, 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 sí. Entonces se pone más rudo ese pedo. Hay gente hasta con armas así. O sea, he visto muchos videos de que hasta a los árbitros los agarran a golpes. Entonces es más bravo un juego en la talacha que un juego de estos... O sea, no un juego en la talacha, un juego, una final, un partido así fuerte. Sí, claro, un partido ya importante. Ajá, en la talacha que uno de estos partidos. O sea, y estos árbitros vienen forjados de ese tipo de... O sea, no es presión, no es tanta presión esto. Entonces ahí lo sabe manejar muy bien, son muy experimentados. Vemos que incluso tiene canitas, ¿no? Y si vamos al... A la experiencia. Sí, a la experiencia y su trayectoria, pues muchos de ellos han incluso pitado en la primera división, ¿no? O si no, pues en el bar o en la banda tienen alguno que haya pitado profesionalmente. Entonces no creo que sea una cuestión de que se le fue de las manos, sino que simplemente se dio, ¿no? Esto se va a repetir, se va a repetir, porque ya sabemos, güey. Ya saben todos los equipos, hay un aviso. La manera de poder hacer que Peluche Caligari empiece a flaquear es en la cuestión mental, en la cuestión... Correcto. Esas faltitas tácticas, güey. Lastimosamente es justamente el peor enemigo del Peluche Caligari hasta el momento, hasta lo que hemos visto en jornada 3, son ellos mismos. Esa es la verdadera cuestión, se tiene que trabajar muchísimo en cuanto a frialdad, güey, porque sí se está sufriendo mucho en ese aspecto y a la larga en una liga, en un torneo donde solamente tenemos un cierto número de partidos, 11 partidos, cuesta. Cuesta y mucho, entonces tenemos que trabajar eso. Ahora, mi estimado Pelón, vamos a hablar sobre el elefante en la habitación. A ver. ¿Qué hubiera pasado si los fantasmas del Caribe no hacían absolutamente nada? ¿Hubieran debutado a Quique? Sí, no, ¿y por qué? Porque al principio se nos dijo, Quique juega. Tomaron la excusa, porque es una excusa obviamente, se lesionó, entonces vamos a meterlo durante el partido si es que Quique se siente bien. Entonces ahí se guardaron el arma. Es un, si fantasmas del Caribe no hacen nada, lo metemos, porque no va a pasar nada. Pero por ende, como sí reaccionaron, si hubo una reacción de este equipo, no lo pudimos ver. A tu juicio, nos perdimos de un gran, ¿cómo podemos decirlo? Un gran clip, un gran, un pico de views, porque sabemos que a nivel futbolístico, la verdad, Cris Martel no trae nada. Pero, como views, afecta la añoranza. Quique Reyes es el mejor portero que tiene la liga. Ahora, yo creo que sí, sí, creo que sí, perdimos un gran momento viral, ¿no? En esta, en esta, en esta sustitución. Pero, por ejemplo, decía alguien, no, pues, ¿y por qué no lo metieron al final cuando ya, ya estaba, ya era el final del partido? Pues porque si le meten un gol, güey, es gol doble, güey. Entonces, yo creo que lo pudieron haber metido desde el 36 al 38, güey. Y luego ya en el 38 lo sacas y de ahí que el gol doble lo juegue este James Hernández, ¿no? Pero, sí, estaba, estaba, hubiera estado mejor si hubiera jugado Quique Reyes. Quique Reyes, la verdad, una leyenda de Peluche Cagliari. Ahora, ¿sabes qué? Sí, me dolió mucho en el corazón. Quique fue a jugar, pero no fue su mamá. Al inicio del partido, dentro de la transmisión que estuvimos viendo, Quique preguntaba que si ya había llegado su mamá porque la había invitado al partido. Entonces, pues, un mensaje directo hacia la Yoli de Limón. Ojalá, ojalá la próxima vez que se pueda tener a Quique dentro de la Kings League en específico en Peluche Cagliari. Ojalá sí pudiera verlo porque es una, o sea, fue una mamada que no se haya presentado, pero bueno. Sí, sí, pues, prioridades, ¿no? Prioridades, cada quien va demostrando que es su prioridad. Y, pues, aquí vimos claramente cuál es la prioridad de el Yoli Reyes de Limón. Ah, no, Yoli de Limón, ¿no? Yoli de Limón nomás. Sí, Yoli de Limón. Yoli de Limón. Pero bueno, continuamos con el partido, 3-3, minuto 28, y después cae este gol de Valadez, que, pues, después mete otro golazo. Ah, no, le da el palo y después lo mete, vean. Sí, 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 es una asistencia. No, no, este... No, no, pero no es de Valadez, y celebra como Paula Aguilar este jugador. Ricardo Ferriño, no sé si se llama Ricardo Ferriño. Es de segunda división, sí, 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 es de segunda, era de segunda división, perdón. No me acuerdo ahorita el equipo en específico, creo que era Cafetaleros de Tampico, no, no, ese es Jaivas. Bueno, Cafetaleros, ahorita no recuerdo el nombre completo, pero era de Cafetaleros el jugador. Bastante buen portero, pero el equipo no está ayudándolo. Pero, nuevamente, vamos a una defensa muy blanda, que no tiene estrategias defensivas proactivas, están muy a la defensiva. Y, nuevamente, pongo el dedo en el renglón. ¿Qué pedo con la producción, güey? ¿Qué mediocridad de la gente que trabaja? Otra vez, no pudimos ver de forma correcta el gol de Alex Montiel al cobro penal. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué pedo? Algún pendejo, güey, se le ocurrió, dio el dedazo y nos pusieron a ver el medio clavo. La banca, sí. Sí, entonces, cabrón, a ver, vamos a ser bien concretos. Llevamos de tres jornadas, llevamos dos mentándole la madre porque no está correctamente la producción. Y la primera, yo creo que le pusieron todo el ímpetu porque era la primera jornada. Entonces, pelón, van tres jornadas. En las dos últimas hemos tenido problemas con aspectos de producción que son muy pendejos. No hay forma de disminuirlo. Entonces, hay que ser muy puntuales en esto. Se tiene que poner cartas en el asunto. No sé quién es el encargado de eso, pero tienen que ponerse a chambear. Sí, sí, eso hay que trabajarlo porque son cositas, o sea, son detallitos, ¿verdad? Son detallitos. Solamente fue un segundo de que la toma tomó la banca. Sí, es así que no lo enfoca. El medio campo. Pero esas cosas no pasan en España. No pasan en España y tienes una infraestructura de Univision Deportes. O sea que se supone que debe ser una incluso mejor producción que la que hay en España y no es ese el caso. No, pero bueno. Así es. Fácil, fácil victoria para Peluche Caligari, aunque le llegaron a empatar. Como siempre, hermano, como siempre. Pero no hemos visto todavía, yo creo, no hemos visto todavía, yo creo, la mejor versión de Galácticos del Caribe ni de Peluche Caligari. Aunque ya se los dije, wey, equipos. Nomás píquenle las costillas, píquenle el... A... A... Este... ¿Cómo se llama? Furby, Furby, sí. Píquenle las costillas, wey, háganle enojar. Y el vato no tiene más que responder, wey. Porque siempre, en todos los juegos, lo ves. En todos los juegos, él está envuelto en una... En una... En una grasa, ¿no? En una polémica. Sí, sí, sí. Ahí no podemos defenderlo. No podemos defenderlo. Pero es correcto el planteamiento. Pero, a ver, dentro del panorama que tenemos, dentro de esta división, en donde ya podemos observar el panorama completo, ahorita, en esta jornada que viene, que recordemos jornada doble, sí se va a despegar un poquito el Peluche Caligari. Se va a despegar porque va a haber muchas... Va a haber bajas importantes, no son muchas. Va a haber bajas importantes. Sobre todo una que va a pesar a uno de los perseguidores inmediatos, que es Muchachos. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Galácticos del Caribe se enfrenta en la jornada 4 a... Que recordemos, es Sabatina, no es Dominguera. Es Sabatina ahora. Es jornada doble. Es contra los aliens. Esta es la oportunidad para los aliens de ganar, wey. Esta es la oportunidad. Solo marquen bien a Pablo Gómez. Dios mío, la mediocridad. Lo tienen, lo tienen, eh. Lo tienen. Y ahí, pum, tres puntos y llegamos a octavo lugar, por lo menos, ¿ok? Jesucristo. De ahí, Peluche Caligari va contra West Santos, wey. Otro de los equipos que tiene mucho cancherismo. Mucho cancherismo. Así que, ojo ahí, eh. Ojo ahí, porque ahí creo que es donde va a llegar la primera, el primer partido que le ganen a Peluche Caligari. Por fin va a llegar, por fin va a llegar, por fin va a llegar. ¿Cuánto quieres apostar, wey? Va a perder Peluche Caligari. Esto está encantado. Peluche, Peluche no va a perder ahorita. Y solamente puede llegar a darse el caso contra dos equipos. Este sí lo va a perder, ¿por qué? Te voy a decir por qué. El otro viste como el Cruz Azul. Te voy a decir porque hay momentos que Peluche Caligari empieza a bajar mucho de juego, wey. Por la cuestión de soberbia, por la cuestión de falta de funcionamiento, etcétera, etcétera. Peluche Caligari empieza a bajar mucho su nivel futbolístico. Entonces, ahí es donde va a aprovechar Wes Santos, que es un equipo que viene en ascenso, wey. Viene en ascenso y recién en esta jornada, jornada tres, tuvo una muy buena actuación. Pero bueno, yo ahí se los dejo. Peluche Caligari va contra Olimpo. No le hagan caso, banda, no le hagan caso. No sabe lo que está diciendo. Y luego va Peluche Caligari contra Persas. También, facilito. Camino suave para el Peluche. No va a pasar Nancy. Ahí sí lo veo muy difícil y daré un dato por ahí. Pero bueno, Galácticos se enfrenta a los Chamos. Entonces, ahí va a ser un partido muy parejo para los Galácticos. Yo creo que ahí está más o menos. Chamos yo creo que también puede, puede, puede ganar ese partido, ¿no? Chamos creo que ese partido lo gana. Pueden rescatar. Pero bueno, pasemos al próximo partido, si quieres, que puede ser el próximo tema. El próximo partido es Olimpo ganó por fin. El equipo del cabeza, de rodilla, por fin aprendió lo que es ganar. Ya el maestro, el Mr. Muscle supo lo que es la victoria. Entonces, por fin podemos hablar bien de este equipo. Lastimosamente, no es contra un equipo importante, sino contra los pájaros carceleros. Se agarraron también un equipo bien muerto. Entonces, a ver, entre muertos, güey, salió el más vivo, mi estimado Pelón. Olimpo gana en un marcador muy cerrado, a diferencia de un gol. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste también? Olimpo gana por la diferencia al Olimpo. Sí, sí, Olimpo, perdón. Sí, fue una... Olimpo gana su partido por primera vez desde el inicio de Split. Y pues Ibarra empieza a convertirse en un jugador importante para Olimpo. Un jugador importantísimo para Olimpo, este jugador Ibarra. Termina, terminan aprovechando la escalera, o sea, y es lo que les decía. La escalera es una parte muy importante de este juego, ¿eh? Tienen que tratar de trabajar mucho la escalera. Equipos como Aliens, como... Ya sabes, ¿no? Lo mismo de siempre. Los de abajo tienen que trabajar... Los del fondo de la tabla. Sí, tienen que trabajar esta escalera en los uno contra unos, porque esa es la mejor manera de tratar de sacar un resultado. Empiezas a ganar y te echas atrás, güey. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, esto es el camión. Sí, sí, es lo que hizo Olimpo United. Empieza aprovechando la escalera, mete dos goles. Dos goles en esa escalera. Y en la primera mitad termina 3-0. Solo hubo dos goles más. Y de ahí... Ah, no, creo que termina 3-1. Creo. O 4-1. No, no, no. Vamos a ver. El primer tiempo. Vamos a ver secciones. Sí, de... De... De Olimpo contra Cuervos. Ahorita te digo, sí, queda... 4-1. 4-1 queda. 4-1 quedó, o sea, todo el partido. Pero la primera mitad... No, 4-3 quedó el... 4-3 quedó el partido. 4-1 la primera mitad. Ok, 4-1 la primera mitad. Y ya después, en la segunda mitad, vimos solamente... Un autogol que valía doble. Y este... Pues ese fue el otro gol que da el 4-3. Flojito, ¿eh? Flojito, Olimpo United. Flojito. Sí, realmente un partido olvidable. Pero tenemos que recalcar que el actual jugador de las perras con cuernos, pues ya conoció la victoria en la Kings League. Entonces, eso es lo importante. Así es. Vamos a ver las acciones. Aquí pasamos a las acciones. Ahí se veía cómo elegían su arma secreta. El planteamiento de Olimpo era simple. Ganar en la escalera y defenderse todo el partido. Y eso es justo lo que tenía que ser lo que hizo. Se fueron muy atrás. Se fueron muy a la defensiva. Neutralizaron por completo a Cuervos muy fácil. Sí. Demasiado fácil. Muy permisivo, ¿eh? Muy permisivo el equipo de Cuervos. Y si somos francos, siento yo que esto nos está hablando de una debacle en el equipo. O sea, estás enfrentándote contra, si no mal recuerdo, era el penúltimo de la tabla general. Y te gana. O sea, a ver, por estadísticas, tenías que haber ganado, por lo menos dar más lucha. Porque realmente lucha no dio. El marcador es apretado, pero es un gol doble. Y aparte es autogol. Entonces, el marcador realmente tuvo que haber sido 4-2. Y porque ese último gol fue fortuito completamente. Fortuito completamente. Y no hubo acción. O sea, yo no vi un Cuervos que en realidad quería tratar de sacar la ventaja en este partido. Pues la verdad, no, no. Los vi muy dormidos. También Olimpo. Bueno, Olimpo ya había hecho lo que tenía que hacer. Y se tiró atrás. Y ya es todo lo que hicieron. Y un partido, la verdad, muy poco agradable. Muy poco agradable. 3-0 y al final del primer tiempo entra también Mercedes. Hay que decirlo, que lo cobró muy bien. Engañando por completo al portero. Engañó hasta a su novio. Ajá, ajá. Abriendo la cadera, como que lo va a colocar al palo y lo cruza. Pero bueno, después de eso, como te digo, solamente vimos un gol más. O dos goles más, creo. Dos goles más. Cuatro goles en la primera mitad y dos goles más en la segunda mitad. Donde, por ejemplo, aquí veíamos el número ocho. Mete este gol. Perdón. Y Cuervos, pues igual, no mal le tocaron el balón. Y pudo haberse ido más arriba de Olimpo. Aquí estamos viendo, ¿no? Que pudo haberse ido más arriba. Pero no tuvo la contundencia suficiente, ¿no? Estos dos equipos, no sé qué decir, güey. La verdad, yo creo que van a estar en la parte más baja. Más baja de la tabla. Es lo más probable, ¿eh? Sí, sí. Es más, honestamente, y ya después hablaremos de eso, yo no sé qué está haciendo Alianza ahí, pero por algo está ahí. Se vuelve a encender el partido con el golazo. Es un golazo, un tremendo golazo de otro partido de Viñegra con un centro de larga distancia. Y pues lo pesca, sí, golea bien chingón. Y se vuelve a encender, se vuelve a encender porque ese golazo valió doble. Pero al final no fue suficiente. Y Olimpo termina aprovechando la ventaja que tomó desde los primeros minutos. Creo que se tiene que trabajar más en el equipo de Olimpo. Cuervo no es un equipo de la parte alta de la tabla. Y Olimpo terminó batallando muchísimo. Olimpo para mí quedará relegado, ¿no? Empezará a quedarse relegado. No tiene con qué competir contra los grandes. Y pues ahí se van a empezar a pelear el último lugar, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a Dios no hay descenso. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Pero puede ser que se implemente pronto, ¿eh? ¿Te imaginas un descenso? Estaría bien chingón, ¿eh? Estaría bien chingón un descenso de la Kings League. Y tendría que ver... Yo creo que... Ahí estaba Daniel Sosa, güey. Danielito Sosa. Viendo cómo perdían los cuernos, ¿no? Ya no lo van a volver a invitar porque él fue... Seguramente, seguramente no. El causante. Club de Cuervos va la próxima semana contra... Bueno, no. El sábado... El sábado en la jornada 4 va contra Chamos. Es correcto. Yo creo que Chamos... Ahí... Yo creo que Chamos sí se lo puede llevar, ¿eh? Chamos ahí sí se lo puede llevar. No sé. Y en la jornada 4 se enfrenta... Olimpo... Ah, Real Titán. Uf, Real Titán. Está muy difícil. A ver, realmente los equipos que dan problemas son los mismos 3 de siempre. 4 si ponemos ahí algún caballo negro. Pero mantenemos una constante de... Ya sabemos en estas tres jornadas quiénes son los que están disputándose un puesto de primero, segundo, tercer lugar. Quiénes son de media tabla. Y quiénes están peleando por no quedarse fuera del Mundial. No quedarse fuera del split, güey. Yo creo que en el Mundial no van a tener mucho que hacer estos equipos. Equipos que vayan quedando al último. Pero, pues, en la jornada 5 va Cuervos contra Muchachos. Esos muchachos yo creo que tienen que sacar la casta y ganar, aunque no va a estar Tito Villa. Pero bueno. Es correcto. Es correcto. Vamos a el siguiente partido, que es Titán. Un robo titánico, mi estimado pelón. Partido que tenía que haber quedado 0-0. Yo no soy partidario de la Zapisa, pero sí tenemos que mencionar que a mi gusto sí se le robó el partido. Se le robó ese punto y posiblemente dos puntos al equipo de los Renacuajos. Cuajos, lastimosamente, el equipo de Real Titán se vio beneficiado por una mala toma en donde no se tuvo una percepción correcta, digamoslo de cierta manera, de un golpe o no. En donde al último minuto se sanciona, perdón, se sanciona esta falta, este penalty, cobrado de la mejor manera. Porque culpa del jugador no es, es cobrado de la mejor manera, es un cheque al portador y directito a la bolsa. Tres puntos para Real Titán, que a mi gusto no es. Mi estimado pelón. Sí, fue un partido muy parejo. Dos de los mejores equipos de la liga, la verdad. No hubo mucha acción, no hubo mucha acción, pero podemos ver que los dos se neutralizaron hasta el penal de Torres Nilo, que sí fue penal, sí fue penal, porque traba al jugador y no tiene ni la posibilidad de jugar el balón. Traba al jugador, muy mal por un jugador tan experimentado como lo es Torres Nilo, que pierda la cabeza de esa manera, güey. O sea, no puedes, tú siendo el jugador más experimentado que tiene ese equipo, siendo el capitán, siendo este pilar. El referente, güey. El referente defensivo de este equipo, no puedes perder así la cabeza. Aunque, pues, era un gol muy cantado, porque quedó solito enfrente de la portería, el jugador de Titán. Estamos yendo al mejor portero de la liga. Sin problema alguno. El segundo, el de draft, el del draft es el mejor. Ok, ok, ok. El draft es el mejor. Sí, el draft es el mejor. El, entre el top tres de toda la liga, porque está Orozco y está Javis Hernández. Ese es, ese es el problema. ¿Quién es el mejor, no? Pero aquí, Murga, qué gran, qué gran jugador. También es otro que se va a estar peleando, ¿eh, pelón? Sí. Se lo van a pelear muchísimo. Sí, sí, sí. Si no lo protegen bien, se lo van a estar peleando los equipos de arriba, sobre todo los que traen deficiencias en portería. Obviamente, quitamos de ahí a muchachos, muchachos, está, pero segurísimo con, con Jonathan Orozco que comen mesa aparte. Sí. Pero, equipos como Real Titán o equipos como Peluche, yo sí veo un área de oportunidad en la portería. Ok, te doy un dato. ¿Quieres un dato? A ver, dámelo. Real Titán, antes de este partido, antes de la jornada 3, Real Titán era la mejor defensa. ¿Quién era la segunda mejor defensa? ¿Quieres saber? ¿Quién? La raniza. La mejor defensa contra la segunda mejor defensa, habla de que los dos tienen un parado muy sólido, tienen solidez defensiva, son muy, muy, muy inteligentes en lo táctico. Y hay una cuestión, en la, en la King Click España, eh, utilizan mucho este parado táctico de cuatro defensas y dos medios. O sea, cuando no tienes el balón, repliegas y te pones así en ese parado, cuatro defensas, dos medios, jugando con el, pues ya lo había explicado antes, ¿no? Jugando con el, con el, con el, fuera de lugar a tu favor. Y, eh, eso es lo que hace mucho Real Titán. ¿Quién fue el, quién es el único director técnico que viene directamente desde la King's League? Paul Font. Paul Font es el director técnico de Real Titán. Y él es el que está empleando este mismo parado táctico. Fran Hernández, me imagino que tuvo mucho que ver porque Fran Hernández lo aprendió de, eh, Verdirame. El pibe Verdirame. Sí. En Aniquiladores. Y él fue el que lo empezó a implementar en la King's League, en el Split 1, cuando no habían ganado en los primeros cinco partidos. Después vimos que, eh, Aniquiladores se convierte en protagonista y logra llegar hasta la final. Con el separado de cuatro defensas, dos medios y, eh, con un contragolpe incisivo letal, ¿no? Esto es lo que trató de hacer Raniza, digo, Real Titán. No le funcionó porque la Raniza estaba muy, muy bien parada. Tiene muy, muy buena defensa. Y, pues, a ver quién le pueda anotar gol a Raniza y Real Titán, ¿eh? Porque, la verdad, son muy, muy buenas defensas. Es increíble lo que han logrado estos dos equipos. Y, pues, más Titán, ¿no? Que no ha perdido ningún solo partido. Vamos a ver también aquí varias acciones. Cinco contra cinco. Ahí lo más relevante fue Kevin Álvarez, güey. Fue lo más relevante. Kevin Álvarez y Cati Martínez. El jugador más guapo de la liga. Ah, bueno, ella fue en, este, uno anterior, ¿cuál fue? Oh, ella, ella lo tiró. El de Persas, el de Persas. Ok, ok. El de Persas, fue en Persas, perdón. Ella fue en Persas, Kevin Álvarez tiró en este. Ok, ok, ok. No, no, no tenía bien el dato. Pero sí, o sea, empezamos a ver, lo puedes ver todo el partido. Qué gran enfrentamiento. Cero, cero, pero muy, muy interesante este cero, cero, ¿eh? Esta jugada estuvo impresionante y qué salvada de Murga nuevamente. A ver, la inercia de la jugada te lleva hacia el poste más lejano porque obviamente si estás cubriendo un poste es imposible. Es muy poca la gente que te lo manda ese poste. Obviamente van a buscar el espacio abierto. Entonces ya Murga ya va lanzado hacia su contraposte y al momento en que va la pelota lo ponen pegadito a su poste, alza la pierna y saca el balón. Es un excelente portero. No hay forma de negarlo. La raniza depende de Murga y de Torres Nilo. Entonces, wow. Lo que están haciendo, no sé si es en forma especial que tengan entrenador de porteros o si Murga entrene por su cuenta o si ya traía esta clase al momento de que entró al draft. Pero me parece que no quedó tan alto en puntaje en las visorías. Murga está haciendo una de las revelaciones que hemos estado viendo a lo largo de esta Kings League. Y me parece, sin lugar a dudas, que quitando a los porteros que vienen de fuera, sí, Murga se merecería un reconocimiento como el mejor portero en draft. Así es. Y aquí tenemos la gran jugada polémica, ¿no? Muchos se ponen a ver acá, donde está Osvaldito Martínez forcejeando con este delantero. Pero nadie ve lo que está pasando aquí con Torres Nilo. Ve esta pierna extendida. No puede ni jugar el balón. Y ahí es donde traba el pie de este delantero. Y ahí es donde ocasiona el penal. Ahí es justo donde ocasiona el penal. Tú sabes que a esta velocidad te desestabiliza y te manda a la verga. Sí, sí, sí. Ya en movimiento es muy difícil que un ligero toque no te desbalancee todo. Pero ahorita que lo estamos viendo, sí pausado. Sí cambio de opinión. Sí veo un contacto. No lo había visto antes. A ver, ahora sí retomando tus palabras, Pelón. Qué falta de concentración de Torres Nilo. Un jugador que no es, no desconoce lo que son partidos difíciles. No desconoce lo que es jugar al filo de la navaja. Pero aquí sí noto una falta de concentración de su parte. O mucha picardía. Porque también lo decías tú. Entra solo el jugador. Está bien que en ese sentido Murga tenga una gran actuación. Pero al final de cuentas en situaciones tan cantadas es muy difícil que erre un delantero. Pero entonces si fue por picardía de Torres Nilo que dijo, mira, de un gol a un gol en penal, prefiero que tenga la posibilidad en estático, digamoslo así, Murga, de poder parar el penal. Entonces ya solamente él sabrá. Pero sí, honestamente, a primera vista es una falta de desconcentración. ¿Tú dirías que lo hubiera parado Murga este tiro? Honestamente sí. Sí, de verdad, yo creo que lo hubiera pagado. Yo tengo ese sentimiento de que, porque no era un tiro tampoco muy cómodo. O sea, no es como que iba a llegar y le iba a acomodar. Y ya estaba chicado. Sí, ya estaba chicado. Y ya estaba chicado. Y viene con el forcejeo con Osvaldito. O sea, que no iba a ser un tiro cómodo. Sí, no es un penal. Sí, sí. O sea, iba a salir como un calcetinazo de repente. Y aquí pues se anticipa. Se precipita, más bien. Torres Nilo. Y pues termina regalando un penal. Donde ahí, pues sí, uno contra uno. Regala el partido. En los últimos minutos hubiéramos llegado a unos. A un gol de oro. O si era gol de oro o no. Era gol de oro. Ok. Era gol de oro. Durante estos, me parece fue minuto 39. 38, 39. No tengo correcto ese dato. Llega esta situación. Se alarga. Ah, mira, ahí está. Minuto ya 40. Entonces ya era gol de oro. Ya se prolonga. Sí, ya nos íbamos a tiempo extra. Nos íbamos a un overtime. No, no, no. No overtime. Nos íbamos a shootouts. Ah, perdón. A shootouts. Correcto. A shootouts. Nos íbamos a shootouts para buscar el punto extra. ¿Quién es mejor portero? El de Real Dutal. Ahí va Murga. O Murga, güey. Va Murga de nuevo. Ahí pudo haber, o sea, pudo haber sido algo muy diferente, pero pues llegó el penal y el final. Y mira, ahí lo paraste. Perfecto. Fíjate cómo Murga ya está fuera de, no está sobre la línea, ya está fuera. Ya está lanzado hacia donde posiblemente va a ir el tiro. Porque la inercia, viendo el forcejo que llevaba Osvaldito, era hacia el lado izquierdo del portero, derecho del delantero. La situación sí, muy poco cómodo para el delantero de Real Titán. Y viene la falta, yo honestamente sí veo a Murga parando este tiro. Sí veo inclusive yéndonos a esa tanda de shootouts y también Murga salvando al equipo. Pero bueno, del dicho al hecho hay un estrecho y prefiero ser historiador que profeta. Así es, así que pues imagínate lo que hubiera sido una tanda de shootouts con este gran portero. Hubiera, la verdad, yo creo que ahí sí hubiera ganado Raniza y esa es una parte muy importante que tiene la Raniza, ¿no? Este esfuerzo que tiene con Murga. Pero bueno, así quedó el partido. Hubo muchos reclamos. No veían la parte esta de Jorge Torrenilo. Jorge Torrenilo muy vivo le hace así como que no, no lo toqué. Pero pues sí, sí lo había tocado. En la toma que sale ahí en la cancha del bar, no muestran la toma que yo y que ahorita vimos. No, eso es correcto. No la ponen, ponen una que está del lateral y hay un jugador, ahorita no me acuerdo qué jugador, tapa justamente el momento del golpe. Entonces pareciera que no hay golpe. Entonces por lo menos los que estuvimos viéndolo en vivo no tuvimos esa apreciación, no tuvimos ese momento en donde verdaderamente se pudiera apreciar de forma inequívoca ese golpe. Así es, entonces pues Titán se lleva muy merecidamente esos tres puntos. Un partido bastante, bastante táctico, bastante bueno. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté mucho porque pues como neutral atacaba a uno, atacaba al otro, no sabías quién iba a ganar. Yo la verdad sentía un poquito más de ganas de que lo ganara Real Titán, pero pues estaba para cualquiera, no estaba para cualquiera. Real Titán y Raniza siguen siendo las mejores defensas de la temporada. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y jornada cuatro, Raniza va contra quién crees? Contra Persas. Dímelo. Persas. Facilito también. Facilito para Raniza si es que no cambia nada. Va muy fácil el partido, va regalado, va regalado. Va regalado y en la jornada cinco va Raniza contra Atlético Parcero. Ese va a ser un partidazo. También. Un partidazo. Un partidazo. Atlético Parcero es que nos ha estado regalando buenos juegos últimamente. Qué espectacular es el juego de Atlético Parcero, la verdad. Me gusta mucho. Digo, no lo tenemos en el preview, pero a ver, Atlético Parcero es que le gana 4-3 a Chamos. Varias jugadas polémicas, hubo dos bares, una roja a Caro. Bastante bien el juego que despliega Parceros, pero van a vérselas en una situación más apretada ahorita que enfrenten a uno de los contendientes y mejores defensas del torneo actual. Pero, mi estimado Pelón, si te parece bien, no lo tengo igual, tampoco lo tenemos acá dentro de los temas, pero creo que es importante señalarlo a una de las mejores ofensivas, por no decir la mejor ofensiva, Muchachos FC. Muchachos FC que no solamente golea, sino humilla, aplasta, se hace lo que quiere el Tito Villa en esta situación. No solamente viene de una gran temporada en contra de Chamos, una gran, perdón, un gran juego en contra de Chamos, un gran juego en contra de Galácticos del Caribe, un gran juego contra los aliens, mi estimado. Ahora sí hacemos el cambio. Ay, güey, espérame. Porque las perras siguen sin ganar. Espérame, espérame, pero primero, a ver, espérame. Alexa, streaming mode. Ok. Ok. El Real Titan va contra Olimpo. Qué mamón, güey, vieron qué mamón. Alexa, streaming mode. No, es que a la una, güey, se apaga, güey, o sea, ya es la una. Aquí en la, en donde estoy, es la una y, pues, se apagan todas las luces. Pues, eh, Real Titan contra Olimpo va en la jornada cuatro, que la verdad, eh, pan comido, yo diría. Sí, muy fácil. Para el Titan. Y, eh, en la jornada cinco va contra los aliens. Que Dios bendiga a mis aliens, güey. Que Dios bendiga a mis aliens. Las perras siguen sin ganar. Hijo de su, güey. Hijo de su, güey. Pero bueno, vamos a ver este partido de, eh, vamos a ver el análisis de muchachos contra aliens. Gusto. Así es, mi estimado pelón, tú que eres fanático de las perras, cuéntame por qué no consiguen conocer la victoria. Bueno, eh, está algo muy, hay, como les digo, eh, primero que nada hay que aprovechar mucho la escalera. Alguien se empieza perdiendo con un penal infantil que le hicieron a Tito Villa. Infantil a Tito Villa. Sí, sí, es, 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 es penal. Es de, de las que te enseñan cuando vas aprendiendo a jugar fútbol, güey. Es penal, pero, eh, Tito Villa está de espaldas a la portería, güey. O sea, no te puede hacer daño, está dentro del área, pero no te puede hacer daño mientras esté de espaldas a la portería. Déjalo así. Nomás no dejes que se voltee. No, pues ponlo, patea, tratando de sacarle el balón. Muy mal, y pues Tito Villa, muy fácil, ¿no? Muy fácil, el partido, muy fácil para muchachos, muy fácil para muchachos. Alguien no tiene volumen de juego, y lo digo, güey, necesitan a un jugador que sea creativo. César Villaluz no es un jugador creativo. Chuletita no es un jugador creativo. Capi Cabrera no es un jugador creativo. Necesitan a alguien que sea creativo, como lo es, por ejemplo, Eric Vera, en el equipo de muchachos, que es un defensa, pero también... Es un jugadorazo, eh. Es un jugadorazo. Guau, cómo despliega, cómo da amplitud. Y ahora, ¿no te enamoraría ver a este muchacho de los chamos, ahí vestido de negro con morado? Este, Alain Villanueva, ¿no? Alain Villanueva. Sí, estaría muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos a las acciones del partido. Como les decía, alguien tiene que traer a alguien, y dijo que iba a haber cambios, dijo Castro que iba a haber cambios. Ah, correcto, al término, no, en el tercer tiempo, creo, dijo, van a haber muchísimos cambios, porque no es posible que no ganemos. Eso me gusta, es una mentalidad ganadora. Ahí está el penal que nos mencionabas, mi señor papelón, adelanta, arráncate. Muy, muy fácil, muy fácil. O sea, César Villaluz, ¿qué hace César Villaluz? No, güey, y luego todavía lo reclama. Todavía va a haber un reclamo de César Villaluz. Va a decirle, no mames, ¿cómo, güey? Ahí está. Muy, mucho golazo, güey. Y a ver, Tito Villa, que no hay forma. A ver, el portero que tú, tal vez su mismo portero, Jonathan Orozco, es el único que le puede hacer competencia. Pero ahí sí no, creo que Murga puede hacerle nada a Tito Villa en un penal. Colocado arriba, donde duele, fuerte, pegado, güey, al travesaño, imposible para cualquiera. Qué golazo de Jiménez, colocadito. Miren ese gordito, miren ese gordito. Pum, colocadito el palo. Muy fácil. Antes de los primeros 10 minutos, Allens perdiendo. Y luego viene Capi Cabrera y pierde la cabeza de esta manera. Un tiro de César Villaluz que no va hacia ningún lado. El portero también tapando muy bien. O sea, el portero es bueno, güey. La verdad, el portero es bueno. Pero pues no hay, no hay nada, no hay nadie que diga, güey. El problema es no hay nada arriba, güey. Sí, no hay nada arriba ni en medio, güey. Porque todos los balones de beso, ¿cómo vas a hacer eso? A ver, a ver, a ver, ponle pausa, ponle pausa, por favor, Pelón. A ver, güey, voy a hablarte bien claro, güey. Esto es roja. Para mí es roja. Ve dónde tiene la pierna, güey. Va arriba, no va abajo, no va buscando, va arriba, güey. Busca completamente intimidar, güey, con la lesión. A ver, a güey, buscando ese, si no te quitas, si no me dejas pasar, te vuelve la tibia, güey. Sí, sí. Entonces, tú decide. A mi gusto, el árbitro se vio muy corto sacando tarjeta amarilla. Esto para mí era roja porque va con los tachos por delante, va con la pierna alzada y en ningún momento está buscando un contacto hacia el balón de forma real. Sí, no, o sea, sí, sí trata de ir por el balón, pero se lleva, o sea, no puedes barrarte así de frente, güey. O sea, eso te lo enseñan en lo más básico del fútbol. No puedes barrarte así de frente, al menos que quieras chingar a tu oponente, ¿no? A menos que quieras ser más leal, muy poco deportivo y quieras chingar a tu oponente. César Villaluz, yo no voy a decir nada de él, no voy a criticarlo. Yo sí. Pero no es lo mismo jugar en cancha de once a jugar en cancha de siete. La verdad se ve que están muy, muy fuera de su ambiente estos jugadores. No saben jugar este tipo de juegos, güey. O sea, ni él, ni Chuletita, ni Kevin Quiñones. No, Kevin Quiñones está con ellos, ¿sí no? Sí. Ninguno, güey, ninguno es capaz de sacar algo por el equipo. Ve esto nomás. Y ahí está Kalosh al pendejo del año, güey. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Y después... A ver. Un tiro, güey, que iba a ir a... Aquí después... A ver, si te fijas bien, 2-0, güey. Es remontable, estamos de acuerdo, un pelón. Es remontable y más tomando en cuenta que es... En algún punto, en algún punto, el gol vale doble. Sí. Es remontable. O sea, es lo de menos. Después del fallo del portero, que falla solo, sin ningún tipo de obstáculo. Un gol cantado, que todo el mundo se volvió loco. Inclusive tuvimos la video reacción de DJ Mario, que no lo podía creer. Gente, ahí, ahí sepultaron a las perras, güey. Ahí sepultaron a los aliens, güey. Y ya, de ahí en adelante, el equipo de Telewilas, pues ya fue más tranquilito. Se la pasó campechaneando con el Tito Villa, con Eric Vera. Se la pasaban jugueteando. Entonces, un partido muy sencillo para el Cruz Azul. Digo, para el equipo de muchachos. Entonces, pues bueno. No hay más. Un director técnico solamente puede utilizar las piezas que se le han brindado. Muy mal draft. Muy mal draft de aliens, hay que decirlo. No saben hacer otra cosa los aliens, más que centrar y buscar que la gane por arriba Chuleto. El delantero, el delantero de turno. No hay ninguna otra cosa que hagan. No hay ninguna otra cosa que hagan. A ver, güey. No saben jugar. Te lanzo la pregunta, pelomba, de nuevo. Y perdón que cada semana te vuelva a hacer la misma pinche pregunta, pero a mí me sorprende la falta de creatividad que tienen este equipo, güey. Te voy a lanzar una pregunta, güey, muy certera, güey. Expláyate lo que tú quieras. Entonces, aquí, ¿quién es el verdadero culpable? ¿El que hizo el draft? ¿El director técnico? ¿O los jugadores, güey? Porque yo aquí no veo ni para dónde irle, güey. Una combinación de todos. ¿Por qué? Porque el que hizo el draft, lo más seguro es que fue, también tuvo que ver el técnico. Entonces, desde ahí vas perdiendo. Pero bueno, si no puedes identificar que no estás creando juego bueno, entonces me defiendo, me tiro atrás, güey, juego a la defensiva como lo hacen otros equipos. Me pongo a ver qué es lo que pasó en la, en la Kingsley que España, España, España. Me pongo a ver cómo podemos solucionar esto. Y ahí está un gran ejemplo, güey. Así empezó Aniquiladores. Aniquiladores empezó perdiendo los primeros cinco partidos. Después, el pibe verdirá me dice, bueno, a lo mejor no tenemos para competirle a un porcinos o a un, a un último en Móstoles. Pero lo que sí tenemos es, pues nos vamos a defender, güey, nos vamos a defender. Y así es como, como podemos enfrentar todos los partidos. Bueno, así es lo que debería de buscar los aliens. Y después traer un jugador que te pueda crear. Es más, pide un préstamo, güey. Pide un préstamo. Como, eh, el Chagui no llegó. Güey, güey, préstamelo, güey. No hay pedo. No lo puedes usar todas las jornadas. No sé si pueda. No sé si pueda. No estoy seguro de que se pueda. Pero estaría interesante ver. No hubiera contemplado eso en el reglamento. Pero estaría interesante verlo. Pero sí, como dices tú, sí haría falta un jugador que ve esta soltura en el medio campo, sobre todo porque, honestamente, los aliens es de los pocos equipos que el problema no está en la parte trasera. Está en la parte ofensiva. Es donde debería de pesar esta situación de que tienes a tres jugadores, perdón, tres exjugadores profesionales que son muy reconocidos dentro del ámbito local aquí en la Liga Mexicana y que sí se esperaría un poquito más de desempeño por parte de estos mismos. Entonces, yo, pelón, no sé cuándo piensan reaccionar y si me voy muy incisivo es porque sí, de verdad, en mi cabeza no entiendo esta situación. Pero los hijalians, güey, realmente no carburan, güey, no entienden. Les faltan neuronas, güey, para ver que el balón, el objetivo del fútbol es que el balón esté en la portería del rival, güey, y no en la tuya, güey. O sea, honestamente, en tres partidos que llevamos, güey, ¿cuántos goles llevan, pelón? ¿Cuántos goles llevan? No te puedo decir exactamente, pero yo llevaría la pregunta ¿cuántas oportunidades creadas llevan? O sea, ¿cuántas oportunidades reales de goles de peligro llevan? Y no son muchas, güey. No son muchas fuera de las escaleras y estas dinámicas, no son muchas. Cuando están siete contra siete, son el peor equipo de la liga. ¿Por qué? Porque no se pueden defender y no saben atacar. Es un equipo que no tiene nada de creatividad ofensiva, nada, nada, nada. No tiene un jugador que diga, eh, ¿sabes qué? Es más, si quieres, güey, si me apuras, trae un portero, güey. Alguien que sea un líder, alguien que diga, eh, güey, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No estás jalando lo que nos dice Ramón Raya. Vamos a hacer esto, tratar de cambiar, revertir la situación. No sé, no hay, no hay, y no hace nada. ¿Por qué? Porque lo mismo que ves en el minuto cinco, que es que se le dan a Villaluz o se le dan a Cabrera y Cabrera, pum, un centro a buscar a Chuletita. Lo mismo que ves en el minuto cinco, lo ves en el minuto veintisiete y en el minuto treinta y ocho. Y así, a base de eso, a base de balonazos, o sea, ni son centros, a base de balonazos, al área, buscan que entre un gol y no es así, güey, no es así. Se vuelve muy repetitivo, se vuelve, ah, pues ya sabemos lo que va a pasar, es fácil defenderse, ¿no? Entonces, eh, muy mal, los aliens necesitan, por lo menos dos jugadores que vengan a revolucionar el medio campo, porque César Villaluz le está quedando muy, muy grande este pedo, este pedo, y, y le enfoco más a César Villaluz porque es el equipo, es el jugador. Sí, se supondría. Es que, que se supondría que debe ser el creativo, que debe ser, no, y todavía, y a Mione, güey, a Mione, no, güey, también, güey, también. Uy, vato, a ver, desde ahí vamos mal, güey, que se nos olvida que está ese pendejo en la delantera, güey. Ahí está, güey. Cabrón, así de relante eres, a Mione. Y no es un delantero centro, es un delantero que flota así afuera del área y la chingada. Nada, nada de, o sea, lo que pasa en el juego es, están, son seis, ¿verdad? Son seis. Tres se meten al área y tres rodean, o sea, se ponen, uno se queda atrás y otros, otros se van por las bandas. Entonces, se hace un grupo así. Pues, ¿cómo defiendes un parado así? Nomás te paras en medio para cortar los pases. Es simple lo que tienen que hacer todos los equipos, güey. Defender los pases interiores, pum, cortar la cancha, dividir la cancha. Se ven desesperados, no saben qué hacer, pum, mejor tira un centro, un balonazo al área. Eso es lo que hace el equipo y lo puedes ver en todos los, en todos los ataques de Aliens. Así está parado. Lo vamos a ver. Y luego los, los parados en la defensa, guangos, güey, guangos, guangos. Muchos espacios, no saben defender, no saben atacar. Ramón Raya, yo creo que sí, mira, mira, güey. Nada, güey. ¿Cuántos jugadores hay de muchachos? Cuatro, están los cuatro, no hay ninguna sorpresa, nada. Pero bueno. Realmente nada más ataca a uno, güey. Y aquí están mano a mano los defensas con el jugador, con los delanteros de muchachos. ¿Sabes qué? Lo que yo, lo que yo estoy viendo, güey, es una falta de comprensión. No sé si es porque Castro no está en Ciudad de México. No sé si se deba a que realmente no son rigurosos al momento de hacer el planteamiento táctico. Pero sí, los, los aliens no están haciendo nada y menos que nada. O sea, realmente no nos muestran. Si hubiera un descenso, pelón, ahorita. Sí, sí. Me encantaría que descendieran, güey. Porque no se merecen estar aquí, güey. Todos los ataques que vemos de aliens son centros, todos. Y pues no, o sea, se vuelve repetitivo. Bueno, estuvo este tiro libre, ¿no? Y ahí está Villaluz que lo tiene a bocajarro el tiro. Y no, no. A quemarropa el tiro, güey. Y otra vez, otro centro. Y fue gol. Salió gol esta vez. Pero todos los ataques así son. No puedes hacer eso. Ve cómo, qué fácil te mete gol el Tito Villa. Es que, a ver, va de nuevo aquí, ahora en favor de muchachos. El Tito Villa es, yo creo que la mejor incorporación en la delantera. Ojo, delantera, porque en el medio campo hay muchos más. Pero en la delantera, yo creo que el Tito Villa es lo mejor. Perdón, perdón. Villaluz, otro tiro al mono. O sea, al portero, güey. Otro tiro al portero. Lo tienes solo, güey, de zurda. Tu pata. Pero bueno. Sí, Tito Villa es el mejor delantero que hay en la liga. No decepciona. Hasta el momento no ha decepcionado Tito Villa. Y obviamente, en la zona defensiva media, si lo quieres ver así, yo creo que verá, yo creo que hasta el momento es de lo mejorcito también. Junto con las actuaciones que hemos tenido de Shaggy, las actuaciones que hemos tenido de el defensa este de Real Titan, se me fue el nombre, güey. Pero son jugadores que se están cargando de forma defensiva de los equipos y están dando de qué hablar. Entonces, me gustaría ver que en este sentido los aliens hicieran algo, despertaron, quisieran jugar realmente los jugadores. Porque Castro está jugando un papel increíble. O sea, él sí está jugando como debería de jugarse un partido así de foot 7, de un poco añiñado, un poco así, exacto. Está jugando muy bien los papeles. Está entendiendo la situación correctamente. El problema es que no lo están entendiendo los jugadores. Los jugadores no veo que progresen. Los jugadores les falta mucha intensidad, güey. Yo creo, no sé. O sea, está muy fácil decirlo desde este lado. Pero no sé si les ve esas ganas de pelear un balón como lo hace, por ejemplo, muchachos de FC que no pierden. O sea, ningún balón lo dan por perdido. Sí, correcto. Los aliens no tienen esa sangre caliente, ¿no? Pero bueno, vamos al partido de parceros. Parceros, o cuál partido sigue, perdón. ¿Qué tópico? Bueno, tengo anotado el Mundial, pero si quieres hablamos un poquito de parceros contra los Chamos y nada más nos quedaría Wes Santos contra Persas. Sí, sí, son partidos bastante buenos. Parceros contra Chamos, 3 a 4 quedó. La verdad, sí, en el último minuto fue también la victoria. Dos equipos que son muy espectaculares, como lo decía antes, muy espectaculares. Giovanni Moreno, luego está Luis Moreno también. ¿Luis Moreno se llama? Sí, los Morenos juegan muy bien, sí. Y luego por el otro lado está Alain Villanueva, que ya saben que es un favorito de este podcast. Ese es Dios. Sí, sí, es muy bueno. Es Dios en medio campo, güey. Y ahí empieza primero los Chamos ganando, que era el clásico de la arepa, ¿eh? Decidiendo quién creó la arepa fuera de lugar. Colombia-Venezuela. Sí, ahí Angelo Caro empieza moviéndole el balón, Luis Moreno tiraba, pero son lo mejor que hay en la liga. Eso sí se vieron duro, ¿eh? Sí, sí, son lo mejor que hay en la liga. Cancherísimos. Picardía. Penal. El primero fue Penal. La verdad es que el juego de ambos es muy espectacular. Hay mucha habilidad. Muchos destellos de gran fútbol. Sí, sí, bien colocado. Sácala de ahí, güey. Sácala de ahí. Imposible para el portero. Y después llega, creo que es fuera de lugar, ¿no? Es fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Mucha habilidad. Muchos destellos de gran fútbol. Buenos porteros. Cancherismo. Gio Moreno y Angelo Caro por el lado de parceros. Y Alain Villanueva y Cristófer Ayala en los chamos. Parejísimo. Muy agradable partido. Y se resolvió por fin que la arepa la inventaron los colombianos, güey. Los colombianos son los inventores de la arepa. Estaba mucho en juego, ¿eh? Estaba mucho en juego. Vemos ahí. Correcto. Tiran el dado y es un 1v1. 1v1. Y mira. Dos jugadores menos esperados, ¿eh? Qué golazo. Fíjate, es lo que te iba a decir. Fíjate el golazo, cómo lo pone. O sea, pegado al poste, increíble el cañón que tiene la pierna. O sea, no queda como gol de la jornada porque también tuvimos al mismo tiempo un gol olímpico y eso es indiscutible. Indiscutible. Y luego le responde esto de Chamos, güey. No me gusta esto de Cichero, ¿eh? Que quiere tomar el protagonismo, que quiere ser siempre salir en las tomas. Eso no está bien, güey. O sea, qué pedo, güey. Tú mantente en tu, en tu banca, güey. En tu área. No quieras ser el pinche protagonista de todo, güey. Eso es lo que no me gusta de él. Ahí vemos que, por ejemplo, ahí recurren una vez a un centro. No es malo centrar, como lo decía con los aliens. No es malo centrar, pero si es tu único recurso. No hay que abusar. Sí, sí, sí. Si es tu único recurso, es lo más fácil de hacer. Y ve esto, güey. Es una jugadota, güey. Es una señora jugada, güey. Giovanni Moreno, que lo va a extrañar mucho, parcero. O sea, porque Giovanni Moreno no va a jugar las próximas dos jornadas. A ver, recordemos, no quedan estos como goles de la semana, porque el gol olímpico es impresionante. Pero la chilena que se reviendan, puta madre de otro partido, güey. Increíble, increíble. Así es. Giovanni Moreno, Ángelo Caro y Luis Moreno son la columna vertebral, de este equipo de parceros. Que, como digo, o sea, estos dos equipos pueden... Es más, lo voy a decir ahorita. Parceros va a ganar el primer split. Parceros va a ganar, va a ser campeón. Sí, así te lo estoy diciendo. Parceros va a ser campeón del primer split. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Buen defensa, buena delantera, buen portero, buen ataque. Lo tiene todo. Y sin necesidad de alguien que se llama Furby. Pero bueno... Ya empezamos. Los antifurbis ya están haciendo su página de Facebook, su grupo. Furby no es tan importante. O yo creo que el mejor jugador ahorita no es Furby, es Joe Moreno. Joe Moreno y Fran Hernández. Está lejos de ser el mejor jugador Furby. No sé qué más quieras agregar. Así se dio. Bueno, de este partido, pues yo creo que no hay nada más. Igual, una tarjeta que a mi gusto no era amarilla. Debería ser roja, ¿eh? Esa era roja. Vamos de nuevo. Pelón, mismo criterio. Mismo criterio que le aplicaron a Villaluz, güey. Esas amarillas, güey. No sé quién las está evaluando, pero no son amarillas. Están equivocando de color, güey. Esa madre es roja de toda la vida. Entonces... Roja de toda la vida. A ver, la patada ahí, no hay forma en que me puedas argumentar, güey. No. De forma natural que la pierna de un cabrón esté aquí, güey. Porque el güey todavía brinca. Si no hubiera brincado, le da en la cara. Brinca y le da en el pecho. No hay forma de que me digas que de forma natural estás buscando la pelota con la pierna ahí arriba, güey. O sea, no hay forma. Nuevamente, ya lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir hoy, güey. Hay una cierta impunidad, güey, con los equipos que están de la verga. Entonces, por favor, güey, criterio parejo. Porque si esa madre te la hace Furby, lo expulsan cuatro semanas, güey. Entonces, por favor, criterio parejo. Yo creo que Furby ya tiene un... Un historial. Un historial bastante fuerte. Entonces, sí, creo que sí se le podría merecer la roja. Yo creo que cualquier cosa que haga Furby es de roja. No es deseable para el juego de las Kings y Caméricas. Y dicen aquí en el chat. ¿Crees que algún equipo de América puede ganar a alguno de Europa? Claro que sí, puta madre, güey. Vamos a eso, vamos a hablar al rato, güey. En el mundialito, güey. Pero aguántenos, güey. Todavía falta un pinche equipo muerto de hambre, güey. Un pinche equipo muerto de hambre. Bueno, yo no sé si hablas de Wes Santos o de Persas, güey. Sí, güey. De Persas, específicamente. Persas, güey. Otro equipo que la neta no le gusta jugar al fútbol. Lo más interesante que hemos tenido de Persas ha sido su logo. Es lo único. El uniforme también interesante. Fuera de eso, nada. Por parte de Wes Santos, increíble desempeño. Seis a uno. Golazos. También. No fue esta. Fue una más adelante. Igual falta de criterio en cuanto a tarjetas. Pero bueno. Voy a sonar muy repetitivo en esto. No sé si hay un cierto conteo, vamos a decir así, un cierto conteo de tarjetas amarillas o de tarjetas rojas. Pero cabrón, o me cambias ese puto criterio, güey, o esto va a empezar a ser boxeo. Y ya dieron el primer aviso en peluche contra fantasmas del Caribe. Entonces, ojo con eso, güey. Sí, sí, puede que se empiecen a lesionar a los jugadores. Ahí está una entrada bastante temeraria. Osmar Márez. Es la que te decía, la chica del América. Que Osmar Márez la verdad fue expulsado. Creo que sí, sí fue expulsado, ¿no? Sí, sí fue expulsado. Sí, sí fue expulsado. Pero más adelante, al final. Te tengo un dato. Dámelo. Persas empezó a tomar el control del partido. ¿Por qué? Porque Persas sí tiene ese volumen de juego, esa creatividad, esas llegadas con balón controlado, etcétera. Tiene todo eso. Tiene todo eso, pero lo que no tiene es gol. Lo que no tiene es gol. Es la peor ofensiva. Persas es la peor ofensiva. ¿Cuántos goles crees que ha metido en toda la liga? Lo que va de la liga. O sea, ahorita, a ver, haciendo recuentos, así rápido, si no me falla la memoria. Sí, ya, ya. Tres, dos, uno. A ver, cuatro goles, güey. Tres goles. Tres goles. Me equivoco. Tres goles ha metido, güey. Tres goles contando este. Contando este que metieron. Contando ya este partido. O sea, antes de este, sí, había metido dos. La peor ofensiva de la liga. La peor ofensiva de la liga. No por volumen de juego, oportunidades creadas ni nada de eso. Sino porque no tiene gol. No tiene gol. Y a eso llega Raymond Manco. Que la verdad hace un golazo. Pero no. Y ahí vemos. Mira, ahí le pegan a Iniesta y casi me le rompen. Sí, sí, bastante, bastante flojito la cuestión de, pues, la cuestión de arbitrar, ¿no? La cuestión de arbitrar. Yo creo que están cuidando mucho las tarjetas, sí. Yo creo que sí están cuidando mucho las tarjetas. Porque al menos que sea una agresión o algo que se vea bien artero. O furbi. O furbi. Le están sacando roja, ¿no? Mira, William Rojas, otro jugador cancherísimo. Que no dije hace rato. William Rojas. Y ahí está lo que no tiene España. Para el que decía que sí puede ganar América a España. Yo creo que ahí España sí está careciendo de esta situación. Igual voy a hablar un poquito más sobre España. Ahorita que tenemos sobre el Mundial. Sobre lo que sabemos del Mundial. Pero, a ver, va de nuevo. Estamos tirando mucho, bueno, no tirar hate. Estamos hablando, estamos siendo muy críticos con los equipos que tenemos aquí en Américas, güey. Pero, sin duda alguna, el nivel que hay aquí en Américas es superior al que hay en España. Eso no lo vamos a negar. Por lo menos, a mi percepción no lo vamos a negar. ¿Hay mejor estado físico en España? Sí. La verdad, aquí están huevoneando. Pero el nivel futbolístico acá sacan por mucho. Entonces, no sé qué es lo que esté pasando realmente en estos equipos. Sobre todo en Persas, que ahorita nos da ese pietradato. Pero increíble cómo están peleados con él. Increíble la falta de asertividad por parte de los directores técnicos y presidente de Persas. Para poder evocar a sus jugadores hacia la dirección correcta. Así es. Osmar Mález aquí se lleva a la roja. Moisés Daba. Este jugador, este portero, es de los mejores porteros que hay en la liga también. No solo por su habilidad de portería y sus atajadas y su liderazgo desde la portería. Sino porque también mete goles. Ya lleva dos golazos en dos partidos seguidos desde larga distancia. Y este pues lo ha aprovechado muy bien. Lo dices Iniesta por lo calvo, ¿no? Lo más. Sí. Pero es este Antonio Rodríguez que es un jugador. Aunque viene del fútbol profesional, sí se ha asentado muy bien en la liga. Sí sabe jugar su rol. No como otros. Como aliens. Dino hombres, dino hombres. Como aliens, como César Villaluz, como Chulito Orozco, etc. Pero bueno, vamos cerrando este pedo con el mundial. Zlatan Ibrahimovic, güey. Zlatan Ibrahimovic. Así es. Zlatan presidente del mundial King of Kings, güey. Y lo mencionaban, güey, en tercer tiempo. Si estaban buscando show, yo creo que trajeron al hombre indicado. Por mucho que se enoje el Kun, güey. Por mucho que tampoco mintió ahí Zlatan. O sea, realmente Zlatan no dijo ninguna mamada, güey. Es la primera vez que defiendo una declaración de Zlatan. Para los que no tengan contexto sobre por qué se enoja Kun, a Zlatan lo entrevistan en estos meses y le preguntan si hay una forma de... Perdón, corrijo. Si Argentina va a extrañar a Messi. O si... Perdón, si Mbappé... Si Francia va a extrañar a Mbappé. Perdón. Si Francia va a extrañar a Mbappé. Entonces, él va explicando de que Francia va a extrañar a Mbappé momentáneamente, pero después se les va a olvidar porque Mbappé es muy joven, ya tiene un mundial, ha jugado dos mundiales. O sea, ganó uno, disputó dos finales en los dos mundiales que ha jugado y es muy probable que vaya a disputar un tercero consecutivo porque Francia trae plantel fácilmente, está muy joven, están muy bien preparados. Y, sobre todo, Mbappé tiene 24 años. Todavía no está en su etapa más madura, no ha llegado a su pico de su carrera. Seguramente ahora que los rumores indican que va a ir al Real Madrid, ahorita lo va a desplegar. Entonces, ahí aclara Zlatan. Caso contrario con Messi. Si Messi no hubiera estado en esta Argentina, Argentina no hubiera ganado el mundial y seguramente lo hubiera ganado Francia. Y estaríamos hablando de un segundo campeonato para Mbappé. De forma muy específica, palabras más, palabras menos, dijo, si Messi no jugaba, Argentina no pasaba de la fase de grupos. Y es verdad, porque tuvimos una Arabia Saudita que demostró un nivel que no sabíamos que tenía. Teníamos también a México que pasó de ronda dando muy buena pelea y teníamos a Polonia con un Lewandowski que venía de hacer buenas actuaciones en ese momento con su equipo. Pero bueno, entonces al oír esto y al ser nombrado presidente del mundial, el Kun se emputa porque su novia no puede quedar mal ante una cámara y todavía le recrimina Piqué en cámara. Y está el clip, lo pueden buscar. Le dice, se te fue Messi, haciendo indicar, haciéndonos entender que ese cabrón iba a traer a Messi al equipo de Kunisports. Que honestamente, pelón, yo como lo veo, pura mamada. ¿Por qué Messi ni de pedo va a querer regresar a España menos a disputar un partido de una hora? Y ahorita que estamos en periodo donde ya estamos en temporada de calentamiento porque se vienen ya los juegos importantes en la CONCACAMPIONS, acá en CONCACAF. ¿Estás de acuerdo que no hay forma de que Messi priorice la Kings League por sobre un campeonato de Mundial de Clubes, que es el Mundial de Clubes, en donde estamos hablando de por lo menos seis equipos top de cada región? Sí, no, eh, lo que hace Kun Agüero es estúpido, es un berrinche de niños. Se sale de la llamada, oh, es el que mató a Messi. Tranquilo, güey, son declaraciones, no todos tienen que pensar como tú. Y ya por eso ya es una persona que, o sea, vamos a olvidar todo su recorrido que ha hecho. O sea, la estrella, la leyenda que se ha convertido por sus declaraciones y por su juego, ¿no? No solo por sus declaraciones, sino porque en la cancha lo demostraba, ¿no? Es muy bueno, era muy bueno, era muy bueno. Entonces, esto te beneficia a ti, Kun. O sea, aunque no lo creas, te beneficia a ti porque más show, más gente va a estar viendo, más patrocinios, más dinero, más cosas, más... Si quieres vender tu equipo en algún momento, más caro puede salir esa franquicia, ese lugar, ¿no? Exactamente. En la Kings League. Y no siempre vas a poder defender a tu novio Messi, güey. O sea, dejen de colgarse la puta playera de Messi, dejen de chupársela. A ver, güey, ni de pedo Messi iba a llegar a la Kings League, no nos hagamos chaquetas mentales, güey. Lo que dijo Kun es una pendejada, güey, se está actuando como un niño chiquito, güey. Y ojalá alguien le haga ver, güey, de que la está cagando. Y esto perjudica más a la Kings League. Claro, güey, porque esto perjudica más a la Kings League, güey. Porque ahora el referente, güey, que iba a ser Zlatan, ya ahora se ve manchado en España porque el novio de Messi dijo que a él le molestaba porque habló mal de Argentina. Mira qué hijo de puta. Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal. Ese berrinchito, ¿no? Ese berrinchito lo pudiste haber dejado para fuera de cámara incluso, güey. O sea, sobre sí, moléstate. Pero fuera de cámara incluso, güey. O sea, no hay pedo. Aquí lo dejó muy claro. Y justo cuando entra, Zlatan dice, hay alguien que no estaba muy contento, ¿no? Pero, pues, chingada, güey. No sé, no sé. Para el show está bien. Para el show está bien porque, pues, al final de cuentas, todo esto es show. Pero en la cuestión de dejar mal parada a alguien, pues sí, lo dejó mal parada. Exactamente. Perjudica muchísimo. ¿Entendiste el formato que se va a hacer? Sí, pero ¿sabes por qué lo entendí? Porque vengo del mundo de los eSports. Es un formato eSports 100%. Ok, ok. Y realmente, sí, si no vienes de, o si no eres un entendido de los eSports, de formato, o sea, de cualquier tipo de juego, manejan siempre un formato similar, que es formato suiza. Realmente es muy complejo de entender eso del lower bracket y la ronda de play-ins y de forma directa la clasificación. Entonces, sí, es un desbarajuste para la gente que viene directa del Pan Ballway, que sabemos que generalmente es grupos clasificatorios y va primero de un grupo contra el segundo del otro y así viceversa. Entonces, bueno, resumiéndolo brevemente, mi estimado Pelón, formato suiza. El formato suiza, ¿qué significa? Vamos a tener una tabla de 32 equipos. Se van a sortear los encuentros y de ahí los que resulten ganadores pasan a siguiente ronda directa. Los que resulten perdedores se van al lower bracket. En el lower bracket lo que va a pasar es que se vuelven a enfrentar con otros equipos que hayan perdido. Y los ganadores avanzan hacia una especie de enfrentamiento todavía. Los que pierdan en esa segunda instancia, pues ya definitivamente quedan eliminados. Y los que ganan de la ronda de perdedores del lower bracket se enfrentan a los que pasaron directo. Entonces, bueno, eso nos augura muchísimos partidos, pero sí es un formato que a los que vayan perdiendo partidos les va a costar mucho. La recuperación es muy poca para el movimiento tan exigente que es, porque recordemos que al ser foot 7 y aunque jueguen una hora, es más desgastante esto que un foot 11 que juega 90 minutos, porque la cancha es más chica y necesitas estar más activo. Entonces, el desgaste que van a tener, exactamente, el desgaste que van a tener los lower brackets va a ser muy notorio. Sí, la manera de explicar eso es que si pierdes dos partidos, pues estás fuera, ¿no? Estás fuera, puedes perder solamente uno y tratar de clasificar. Partidos de mucha acción, porque ningún partido es, ah, no, este partido no importa porque como quiera ya está clasificado. No, no, no. Todos los partidos tienen un peso específico increíble. Va a ser mucha acción, va a haber mucha acción. Va a estar muy, muy chingón, güey. Muy, muy chingón. Bueno, ojalá que no podamos reaccionar en directo. Ojalá y sí, güey, ojalá si se pueda. Ahora te voy a decir algo que me preocupa, me gusta. No sé cómo interpretarlo, pero me generó una emoción. El día de antier, el día de antier se empieza a ver un poquito de controversia entre el dueño de Móstoles, es DJ Mario, con Will Everton Monroe dueño de Peluche Caligari. ¿Por qué? Porque a DJ Mario no le parece correcto que la jornada pasada Will Everton Monroe haya usado la peluca para recrear el personaje de Cristiano Donaldo. Y del otro lado, tampoco le gustó, bueno, perdón, correjo, del lado de DJ Mario tampoco le gustó que haya aparecido Quique, porque a palabras de DJ Mario está diciendo que falta seriedad por parte de los mexicanos, por parte de los latinos, pero específicamente mexicanos, les falta mucha seriedad, y responde wherever tomorrow diciéndole que exclamó una persona que todo su chat se basa en xenofobia, que también es sabido que la comunidad de DJ Mario es de las comunidades más pesadas que hay a lo largo de todos los streamers slash youtubers que se abocan a FIFA o deportes en general. Entonces, esta controversia, esta polémica, si llegase a escalar hasta una serie de mundial, estaría muy interesante lo que puede ser un enfrentamiento entre Ultimate Móstoles contra Peluche Caligari. Ok, ¿tú dirías que ya se está haciendo una rivalidad? Se está cocinando algo sabroso, se está cocinando algo rico. En el After Kings, el programa que hacen para como resumir lo que pasó en la jornada anterior, también tuvo un cruce Ibai Llanos con Scorpión Dorado, que le dicen cállate, quítate la máscara, que no sé qué, y Scorpión Dorado no le contesta, güey. Ahí es donde digo, ah cabrón, ¿y dónde está esa personalidad que tienes? Es que no sé qué, contéstale, güey, es nomás Ibai Llanos, mándalo a la verga. Pero no, yo sentí un poquito de miedo. Y más estando en ese personaje, güey, más estando en ese personaje de, a ver, eres el Scorpión, güey, en teoría, güey, sea quien sea, güey, el Scorpión nos ha enseñado que le vale verga. Y si te vale verga, miéntale su madre y le pendejo es mi piel, no me la puedo quitar, güey. ¿De qué hablas? Le dio culito, le dio culito, ahí es donde digo, Peluche Caligari es una mierda. Peluche Caligari es una mierda porque le dio culito contra, eh, chupasela tú, güey. Es una, eh, es una mierda porque le dio culito en contra Ibai Llanos, güey. Al chile no le pudo responder, no le respondió, güey. Quedó como un pendejo en frente de todos. Sí, ahí sí se vio bien culo, se vio muy culo, güey, se vio muy culo, vamos a decir las cosas como son. Sí, es que no puede estar Furby. No puede, si Furby estuviera, ahí sí lo hubiera, Furby lo hubiera defendido. Sí, Furby sí lo hubiera defendido, pero a ver, eh, dentro de lo que nos estábamos acostumbrados con el, con el, lo que era, lo que representaba, mejor dicho, la máscara del Scorpión, sí cuesta pensar que no le haya respondido. Y más, porque cuando terminan esta conexión del tercer tiempo y el after, al momento de que se queda nada más tercer tiempo, eh, sí menciona, eh, el, eh, el Scorpión Dorando, sí menciona que, eh, le encanta estar entre amigos porque aquí no hay pendejos que, que están, este, criticando. Entonces, es una, una declaración fuerte y no, porque no lo dijo en el momento, lo dijo a destiempo. Entonces, le quita ese punch que realmente podría haber sido. Así es, eh, no sé, eh, yo creo que se viene mucho, mucho contenido, eh, da para eso, ¿no? Da para eso. Y, pues, más con esta doble jornada, y, y no va a ser la única doble jornada, eh, no va a ser la única doble jornada. No, hay varias, hay varias. Hay varias doble jornadas, ya vi el, el calendario, y, pues, se va a poner muy, muy bueno, güey. No sé cómo le vamos a hacer en la cuestión de, de los resumers. Sí, ahora sí va a estar, va a estar, o sea, güey, sí va a estar. Va a estar un poquito largo, si lo queremos ver así, o no sé si vamos a, a lanzarnos uno el sábado y otro el, el lunes, pero hay cabrón. Uno el domingo y uno el lunes. Ah, no, 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 domingo, sí, domingo, tendría que ser. Sí, pues, ajá, porque si nos llevamos una hora para el resumen de la jornada. Una hora y media. Y el tercer tiempo, eh, verga, o sea, sí, hablando de, de lo que se puede venir doble jornada, sí va a estar interesante. Y ya para cerrar, eh, se incorporan, se incorporan ya, eh, dos equipos brasileños, Furia, Neymar y Falcao. Falcao no, el colombiano, Falcao el campeón del mundo brasileño de futsal. Sí. Y, eh, G3X o generación X también se incorporan, son los únicos dos equipos que se adicionan ya confirmados dentro de esta lista de resto del mundo, que no pertenecen ni a España ni a Américas. Entonces, de aquí me emociona ver mucho lo que puede hacer Neymar y Falcao, porque son dos estilos muy parecidos, son dos vistosos, dos que les gusta estar con las filigranas. Oh, Brasil, güey, donde, donde veas en Brasil es ese estilo. Va a estar interesante el yoga bonito. Va a estar muy espectacular. Que ya podamos ver pronto algunas imágenes, algún clip, algo que nos puedan compartir. De algo de los laughs. Sí, 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 porque hasta el momento no tenemos idea de qué puedan llegar a pasar con Brasil, no tenemos esa facilidad de acceso a la información, pero ojalá pronto tengamos más concreta la información. Sí, lo vamos a estar siguiendo, eh, y ustedes, pues aquí van a estar informados. Eh, sin más, pues yo no tengo nada más que decir, tú tienes algo más que agregar, Acapulpo. Pues nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el episodio de, de este día, jornada 3, capítulo 4, episodio 4 de, eh, desde la banca. Gente, les recordamos que, eh, estamos en vivo en Twitch los días lunes, el día de hoy fue una excepción, día miércoles, pero estamos en vivo los días lunes, estamos allá, haciéndolo en vivo y leyendo sus comentarios, si están viéndolo desde YouTube, pues muchísimas gracias por el apoyo, estamos teniendo excelente recibimiento, y próximamente estaremos aperturando las cuentas de TikTok, y nada, de mi parte es todo, mi estimado Pelón, muchísimas gracias, eh, no sé si tú quieras despedir. Sí, sí, gracias a toda la gente que nos está apoyando, que está haciendo el aguante, aguante, tallere, eh, que está haciendo el aguante. Nosotros sí ganamos. En YouTube, eh, les agradecemos mucho, y pues también, eh, pues no sé, conforme vayamos viendo más y más, eh, eh, apoyo, pues de repente hacemos dos videos por, por semana, o tres videos, no sé, se puede, se puede hablar más, pero, eh, pues es, depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo nos apoyen, eh, no, por nosotros, eh, nos encanta este pedo de, eh, pues analizar la, la, la jornada y traerles a ustedes información y datos peculiares, ¿no? Pero bueno, nos vemos, gente, esto fue desde la banca, episodio cuatro, análisis de la jornada tres, hasta luego, bye. Bye, bye.